pues nada chicos estamos en directo y nada sabéis que me tenéis que dar un minutito para comprobar que todo se vea bien se escuche y demás y comenzaremos con el streaming que como podéis ver hoy os voy a traer otro directo más concretamente os voy a comentar el partido de España contra Serbia que bueno como siempre lo digo ya sabéis que no puedo poner imágenes en directo del partido porque ya sabéis que tienen copyright por eso me voy a estar viendo jugar a la fiesta de fondo pero bueno os puedo poner fotos, repeticiones y más cosas gracias a esa marca y os puedo poner el audio del partido gracias a lo que sería RTV Play, la 1, Televisión Española, llámalo X, llámalo Y nada, lo he dicho chicos, el partido ya sabes que empieza a la 9 menos cuarto y son las 8 y 47 por lo tanto ya está empezada así que lo voy a ir poniendo ahí de fondo porque os digo que es que lo ponen que cualquier día lo ponen así de la tarde y lo pueden comentar ellos, sabes que al final no sé entre semana le hubieran de poner a la 9, pero bueno hay veces que lo ponen a las 10, ya sabes que los horarios en España así nos van, país de transporte público en vez de Lamborghini, por lo que será pero bueno he dicho chicos, el partido ya está empezado, lleva nada, lleva como digo dos minutitos realmente porque entra la lluvia y unas cosas y otras, pero bueno vamos viendo, primero de todos deciros lo del tema del partido, ya sabéis España contra Serbia, ya sabéis que es partido de la Natio League y nada, alineación España, ya sabéis el seleccionador es Luis de la Fuente, 4-2-3-1 de formación, enraya en portería, lateral derecho Pedro Porro, lateral izquierdo Cucurella, defensa central de Pibia en la por, en centro defensivo Subimendi y Fabián, en centro de campo para Villarsal, almerino Baena y delantero Morata, manquillo para Pau Torres, Mingueza, Robert Sánchez, Grimaldo, Brian Zaragoza, Cuarcy, Pedri, Ramiro, Riquelme, Sergi Gómez, José Lu y Ali Garcien, en caso de lo que será de Serbia, Dragan Stojkovic de seleccionador, 3-1-4-2 de formación, Rajjovic, el antiguo portero del Mallorca, defensa central de Palovic, Milenkovic y Zat-Ginja, Kerneis que lo Birmanze, el rol derecho Nenjovic, mención defensivo Manzimovic, centro del campo para Sasa y Samadrisic, delanteros de Jan y Mitrovic, banquillo para lo que vienen siendo Manzimovic, Kumic, Alexander, Alexander, Grubic, Dejan, Belichovic, Giancarlo y Mijailo, y bueno, y tema de lo que sería de la clasificación, no tiene más, ya sabes que España del mundo estaría a la primera, Serbia ya veis que con 5 puntos, si es la peor con un punto, que está, la verdad que defraudando bastante, y bueno, pues si se plantea lo que sería España con 11 puntos, pues le sacaría 4, ahí lo que sería de Dinamarca, que es un poco el rollo, y ya si le ganan el enfrentamiento directo, ya sabes que solo pueden pasar a la fase final, los que están en la liga, cosas que España sé que está, y pasarían los dos primeros de grupo, lo que sería la fase final, luego el mejor tercero y el cuarto pues bajan ahí lo que sería de liga, pero bueno, vamos viendo, y luego aquí el árbitro es Stefanski y Lajski en el bar, y en el está el sereno Arcángel, básicamente, que no me pregunte de quién no se le está, no me viene a la cabeza, pero bueno, vamos viendo, como digo, ahora ha empezado un poco el partido, básicamente que llevamos ahí 5 minutos, pero es que la he cogido, o sea, es que al final es que el día tiene 24 horas, no me dedico a hacer vídeos, y es que no, sabes, o sea, es que no puedo hacer más, ¿sabéis? Pero bueno, vamos viendo, lo he dicho, chicos, subo aquí un poquito más el volumen, y ahora os digo básicamente lo que ha ido pasando en el partido, vale, que básicamente aquí el partido de España, un segundillo, y nada, básicamente, vale, y me santa aquí la publicidad, es que también aquí todo el dios publicidad, 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 pero bueno, y gol, bueno, por lo primero el gol de España del aporte de cabeza, para empezar, básicamente esa es la parte importante que acaba de marcar de un córner, básicamente. Se ve que el aporte antiguo defensa central del City, ha pasado por el Atlético de Bilbao, y gol de cabeza, que esto es importante, porque Serbia ya sabéis que lo que hace es encerrarse atrás, defender, así que ahora ya por lo menos cambia, cambia bastante. Bueno, como digo, ahora ya no se van a poder encerrar tan fácilmente. Pues estoy mirando y puede ser fuera de juego, me voy a ver que justamente está Monata por delante, le obstaculiza un poco lo que será la por y Monata, así que puede ser que esté en fuera de juego, y un grande como está el bar, como está, puede ser que le dé por entrar y que intercena la jugada, yo creo que no, básicamente, pero vamos, es una jugada un poco, vamos a decir, interpretativa, pero vamos a ser realistas, o sea, Monata no quiere interceder la jugada porque se pondría en medio del tiro y lo que hace es quitarse. Pero bueno, básicamente, nada, minuto 6, no hay revisión, así que sube el tanto al marcador, se pone pronto España de cara al partido. Y ha sido básicamente la jugada, saca del centro desde la banda derecha un pico del área Pedro Porro, el balón va muy pasado y la por pica para cruzar ante Rajkovic, casi ese ángulo, cuidado porque Monata aquí está al lado y busca el remato, podría estar en fuera de juego, pero sí que verá que se aparta. porque ve que, a ver, intenta rematar, pero luego al ver que le da la por se quita, básicamente, para no interceder en el tiro y bueno, pero vamos, no entra ahí lo que sería el Barça, un jugado al final de interpretativa, yo digo, y ahora sacan ahí una tarjeta amarilla, ahí viene Garzabal que está pidiendo ahí lo que sería explicaciones, la primera del partido, bueno, le ha subido, ha tapado el balón, básicamente quería sacar lo que sería ahí, bueno, quería dar un pase y le ha subido la perna hasta la altura del codo, básicamente, sí que verá que no le da con los tacos y tal, pero, pero bueno, o sea, así que a lo mejor se la han sacado por juego peligroso. Preguntos 7, primera manía del partido, bueno, ya sabe que no se lo explica, pero bueno, registraría del lateral Pedro Porro, jugador del totem, porque está lesionado Carvajal. 2-8, intenta progresar en Serbia en su primer ataque por banda, izquierda, fuerza en corner Birmansevich ante Pedro Porro. Ya sabes que por lo menos va a estar toda la temporada, están probando el lateral derecho, el otro día fue titular, si no recuerdo mal también, así que por lo menos yo creo que estén intentando asentar el lateral derecho, que va a ser ese, básicamente. Luego hay otros cambios, como por ejemplo el tema de Cucurella, de Grimald, ya sabes que juega uno, juega otro. Luego el tema de los defensas por Vivi en la por, Craya en portería, Subimendi y Fabián con centro del campo, con Merino, Merino por ejemplo el otro día no era titular, y Baena tampoco, Morata y Jarzabal, ya sabes que Jamal está lesionado, no está ya ni en la convocatoria, y eso ha cambiado bastante, y tampoco está Nico Gulliard, que en una situación normal a lo mejor no está Jarzabal y Baena, estarían Jamal y Nico Gulliard, y lo de Miquel Merino es que es un poco rotación, básicamente, pero bueno. Ahora otro córner, que ahora en contra de lo que sea de España, y bueno, están en Córdoba básicamente que se les llega al estadio, que Córdoba siempre, pues zona del sur, siempre tiene esa fama de que hace buen tiempo, pero os lo digo, yo vivo en España y Madrid, o sea, llevamos dos semanitas de tiempo de mierda, o sea, de esto de un día te llueve, otro día te llueve, y tienes suerte de que un día no te llevas desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿sabes? Así que nada, minuto 9, después vamos a tener el primer palo, el envío se realice desde la esquina, pero bueno, un partido que desde luego, yo creo que va a ser bastante distinto al de la ida, es que la nato league, que es una fase de grupo, en la que, bueno, pues es un poco similar al de la champion, pero antiguamente, en la que hay partidos de vuelta, uno se jugaba en España, otro se jugaba en Serbia, en este caso, donde sea, y claro, el de Serbia, pues se dio bastante peor ahí, lo que sería España, pues no tuvieron esas vueltas en el primer, pero bueno, minuto 10, se la jugó, y de qué manera David Ray, ante la presión de Jojovic, casi sobre la misma línea de gol, se giró y lanza un paso horizontal a la banda derecha, y luego otra cosa igual, ya sabes que Unai, sigue lesionado, tampoco está Gabi, por ejemplo, que ya sabes que se lesionó con España, y lleva ya, que lleva no sé cuántos meses fuera del fútbol, básicamente, así que bueno, ya os digo que el hipotético centro del campo de, de lo que viene siendo de España, de la Eurocopa, por ponerse un ejemplo, solo está Fabián, porque Pedri en el día de hoy no está, Rodrigo ya sabes que está lesionado, que es una gran desbaja, sin mención defensiva, que estaría Subimendi, que es el de la Real Sociedad, que no está mal, pero al final eso trabaja más para España, lo de Carvajal, y bueno, al final y luego tampoco está de normal, o sea que España dentro que caben muchas bajas, por lesión, ya os digo, pero bueno, muy bien Fabián ahí, como regatea y recorta ahí a los jugadores de, de servir la banda, pegado ahí a la, a la línea de, de corner, básicamente le hace la mago de que, en principio se va a abrir, luego se pega lo que sería ahí a, a la línea de, de fondo, hace un poco lo de, de gol este de Carvajal famoso, y en vez de continuar lo que sería la jugada para meter gol, ve que se está metiendo lo que sería Ollar Sabal, punto de penalti, y mete ahí lo que sería un paseo de la muerte, que no llega, no llega Ollar Sabal, y llega ante lo que sería ahí el portero, así que vamos viendo, nos digo que Rajjovic, el portero de Serbia, es de lo mejor que tiene, ya sabemos que es el antiguo portero del Mallorca, y bueno, no es un Courtois, no es un Teresté, no es un portero de, digamos, de nivel talla, bueno, vamos a decir, de nivel 10, pero es un nivel 8 o 7, o una cosa así, contando que lo gastan equipos como el Mallorca, que tal, que como si hubiera estado en un equipo un boiling más fuerte, habría que ver, pero bueno, ahora creo que está en Arabia, ¿sabéis? Pero bueno. Vamos a enseñar aquí, la celebración con rabia de Meryl Laporte, que se la ha criticado muchísimo, eso que es un jugador final de doble nacionalidad, el tema de que es franco-hispano, ¿sabéis? Antes era de Francia, luego ya sabéis el tema de, de lo de que este jugador en Arabia Saudita y como que con España, y eso también recibe muchas críticas, bueno, ya sabéis que, que no ha sido fácil, ¿no? Eso fue del Atlético de Bilbao también, básicamente ahí al City, que ya sabéis que eso siempre es un equipo que no sale nunca bien, y nada, por aquí lo que sería, por la celebración ahí con rabia, que también pensad que es un defensa, o sea, no marca muchos goles, por lo tanto, lo vienen de otra manera, básicamente cuando, cuando marcan gol, ¿no? Pero básicamente la celebración, y muy importante porque, a ver, es un partido que la que os digo, o sea, ya lo hemos visto con los carrileros y demás, o sea, ahora automáticamente tiene que cambiar el plan lo que sería Serbia, aparte que luego a nivel de puntos y tal, no es lo mismo en el primer partido, que creo que fue contra Serbia, si no recuerdo mal, que claro, te puede valer empatar, básicamente, o lo puede valer a Serbia empatar, ahora ya, han ido pasando los partidos, y ya no le vale tanto empatar, y suficiente que lo está haciendo muy mal Suiza, y España, si no recuerdo mal, creo que tiene 5 puntos, a Serbia tiene 5 puntos, me parece que, que en la marca tiene 7, me parece, ahora de todas formas no me acuerdo bien, ahora lo miramos en el descanso, sino otra vez en el grupo, pero que vamos, que no le vale ya el empate, ya no es tan fácil, en 2012 no pierde la apariencia a España, que mueve de lado a lado, hasta que encuentre un espacio, para darle profundidad a su ataque, 5-4-1, en defensa, que en ataque sí, que es un 5-3-2, a darnos el vano, y lo que hay que hacer, es darle mucha velocidad, tratar de encontrar, lo estamos haciendo muy bien, sobre todo con Américo, rompiendo líneas con sus pases, encontrando a un hombre libre, otra vez aquí, girar, y jugar hacia adelante. Es Cucurella, Cucurella con Morata, recibiendo ahí de espaldas a portería, protegió Morata, Vivian con Fabián, a Fabián le perseguía Gellar, recupera de nuevo la pelota, el equipo español, con Miquel Merino, abre Miquel Merino, Cucurella, que se encuentra por aquí, con Nedelkovic, el envío de la Ford, la Ford buscando, otra vez en la entrada, de Miquel Merino, y a veces es, segundo delantero, no hay falta de esa marchiza, a Zubimencia, recupera de la pelota, Serbia, con Pavlovich, el envío de Pavlovich fuerte, pero controla Birmancevic, ahí con Oyartabal, juega Birmancevic con Jovelgic, ahora corría Mitrovic, que no va a llegar ese balón, no está atacando ahora, lo que sería Serbia, que Serbia pues tiene que ir un poco de pelotazo, pero nada, termina recuperando España, y retrasa ahí, hasta el portero, España jugó uno de rojo, y Serbia jugó uno de blanco, España está haciendo la de dar pase este rato para atrás, que esto es una absurdez, que al final se lo pedía el entrenador y demás, pero que hacen, dar pase ese de atrás, a ver si, sabes, los de Serbia son tontos, y no se dan cuenta de la estrategia, de oye, que quiero que, que salgas de atrás, que me vengan a presionar ahí a mi campo, sabes, y bueno, y a ver si hay poco a poco, te voy a ir generando huecos atrás, ¿sabes? que los de Serbia son tontos, y no se dan cuenta, sabes, que se hacen eso, deja un hueco, como comprenderéis, pues no lo van a hacer, pero bueno, Mitroter se está moviendo bien, España, como le cede, en mucho criterio, le falta un puntito, para encontrar ese último pase, que marque diferencias, que ya sabes que hoy también, como llueve, no es una lluvia de esas, imperme intensa, básicamente, digamos, molesta, pero bueno, sí que está lloviendo, y eso ya sabes que hace que circule más rápido, balón, en tu 14, no puede Morata llegar, al pase, al espacio, a van a la derecha, balón para los servidores, a notar el segundo gol para España, se ríe Reykovic, y Oyarzabal, que se conoce muy bien, de la liga española, mira Oyarzabal, como intenta picar el balón, y con el brazo derecho, saca la pelota Reykovic, muy bien Reykovic, básicamente, queriendo picar lo que sería, Oyarzabal, en vez de por arriba, por un lado, por lo tanto, Reykovic, ha estirado lo que sería el brazo, y le ha dado, aparte que es un tío, ya sabes, bastante alto, el centro peligroso, el remate al palo, el remate al palo, otra vez Miquel Marino, otra vez, ahora el remate al palo, otra oportunidad para España, en la de Villarzabal, este balón a la madera, juega ahora Kukureya, España está creándole muchos más problemas, el atuvo Villarzabal, se mete hasta la cocina, por banda derecha, se queda ante Reykovic, al estar sin ángulo, intenta picarla por encima del metaservio, que cago antes, la saca con el brazo, la liga española, y yo solo he tenido que utilizarla, la selección, además, la hace muy bien, bajas, asocias, un pedazo de los jugadores. Confianza ciega, la que tiene Luis de la Fuente, en el jugador, ahora mismo ya, en el Rans, en el fichado este verano, porque apenas ha jugado dos partidos, se lesionó el hombro en pretemporada, no ha tenido mucho rodaje, y le ha llamado ya, en esta ventana de noviembre, jugó el otro día, en la segunda parte, y hoy partía ya como titular, otra vez, con la selección española. Aquí tenemos a Cucurella, Cucurella con Zubimendi, corriendo los jugadores serbios, detrás de la pelota, que manejan los españoles. Es que se va ahí pillado, un minuto de 17, al palo de España, corneada el primer palo, y con ese es el merino, que se estrella en la madera. El saque de puerta por ahí. Serbia está dejando muchos huecos, en el día de hoy. Se le han dado muy nerviosos, yo por lo menos recuerdo, de último partido, que no querían jugar a nada, y la verdad que, definían muy bien. Ahí nos dejaban huecos, y las cosas como opción, eran muy difíciles hacerle gol, y de encontrarle huecos, y eso que, si no recuerdo mal, estaba ya mal, y ni goguelen en ese partido. Cosa que, por ejemplo, en el día de hoy, no está ninguno de los dos. Por lo tanto, la verdad que, hoy no tienen el día fino. 18 y otra más de Merino, jugador de España, por banda derecha, centro atrás de Cucurella, bola de Merino, no integré yo del pie, aparece una defensa, para meter la pierna a tiempo. No, no, así nos da tiempo a verlo. Claro, por eso, cuando lleguemos a voltear, a verlo. Saque de banda, para Serbia, Herakovic, el que va a poner la pelota en juego, juega Herakovic, para el capitán, para Mitrovic. Ahí se anticipó, es Zellar, que juega al lado izquierdo, donde está Birman Cevich, de nuevo Zellar, detrás al Maximovic, para recibir ese balón, por el que controla es Milenkovic, este sí es Maximovic, puede ser el momento, en el que los serbios, más han tocado el balón, de nuevo Maximovic, Maximovic con Zellar, ha intentado llevarse a la Mitrovic, en el momento han inquietado, bien poco, salvo en los dos saques de esquina. Por aquí, la misma jugada del 1-0, en la de Menino, al palo. Según parece, pues lo están intentando, ya que no tienen, lo que sería España, ese dribbling, básicamente, ese regate, por la banda, lo que parece ser, que le han dado como, como norma, básicamente, es que, bueno, que básicamente, que busquen, lo que sería, pues, centros, todo el rato, básicamente, para buscar, lo que sería la gente, pues, de lo que vienen siendo de cabeza. carreleros, tanto por derecho, como por izquierda, Irmán, si veis, por el lado zurdo, es, es de los más peligrosos, más peligrosos, de España. No sé qué reclamaba Samarsis, al decir que una oportunidad para España, la apertura de Oyarzabal es de Fabián, sigue Oyarzabal, le viene el tiro con la izquierda, continúa Oyarzabal con la pelota, el disparo de Oyarzabal, ahí había muchos jugadores, Dionerácovich, definitivamente el balón, aunque vuelva a recuperarlo España, Miquel Marino, Cucurella, centro de Cucurella, llega Reykóvich. Estamos buscando todo el rato, ahí a veces, por ejemplo, ahora Cucurella, el centro, básicamente, ha sido al punto de penalti, pero raso. Casi se dejó llenar ahí Luis de la Fuente, que se va a meter al banquillo, y casi se resbala, y se revienta. Se le ha quitado una bota, ahí a alguien, que ahora ponen ahí, una bota. Jogador de Serbia, al jugador número 11, cerca de penalti a la bota. Minuto 20, le saca el disparo de Oyarzabal, pero se encontró con una nube de jugadores, la jugada siguió, un centro de Cucurella, a las manos de Reykóvich. No llovía, pero ha sido terminar el Nacional Español, y ha roto a llover, cada vez con más fuerza. Está lloviendo dura ahora. O sea, es la frase. Así que, ¿verdad? Cada vez llueve con más fuerza, pero también os digo, en lo de siempre, básicamente, de querer llevar también, lo que serían los partidos de España, a un lado y a otro, que también, pues al final, un día como oí, por ejemplo, en un Santiago Bernabéu, por ejemplo, pues habría texto. También no hay nada normativo en España de esto, pues ya sabéis. esto es una cosa que, que bueno, de algo que creo que cueste tanto techar, ¿sabéis? O sea, no todos los estadios, pero no sé, en el Real Madrid, Atlético de Madrid, Barça, muchos estadios, entonces, a lo mejor que te hagas el tour en verano, por España, que no hay problema a nivel de climatología, pero bueno, luego si no, a lo mejor, pues tienes que poner las fechas en sitio donde sepas que si te nieva te llueve, o tal, como está de echa, no pasa nada, no pasa nada, ¿no? Pero bueno. Un chico que a pesar de la central es bastante ofensivo, ¿eh? Te iba a decir que con sus 194 centímetros de estatura tiene bastante buena coordinación. Sí, sí, sube bien, Eso es lo que lo hace, lo hace bien. Y uno de los aspectos que aún no hemos visto de España, de momento no le ha hecho falta, pero el equipo de Serbia, a pesar de acumular mucha gente entre la defensa de medio campo, suele nuevamente conceder... Continuó el otro robo de Cugurella, que está siempre metidísimo en el partido a la hora de recuperar la posición. De momento no ha hecho falta. Pero jugadores como Alex Baena, como Miquel Merino, yo creo que pueden tener espacios para poder recibir algún balón. Es Dani Vivian el que sube la pelota jugando la campeona de Europa, lo estamos viendo aquí en la 1, Televisión Española con la selección nacional. Ese era Zubimendi. Zubimendi para Dani Vivian, ahí por delante de los serbios, solo está Mitrovic. Dani Vivian tomándose su tiempo al final para ese cambio de orientación, buscando a Cugurella en este lado izquierdo. Ahí va Cugurella moviendo la pelota a España. Esto tiene España un 60% de posesión, un 40% de los serbios. Fuega Fabián. Fabián para Pedro Porro, al que enseguida va a ayudar Zubimendi. Un poco me parece. Sí. 2-22, Serbia-Nirahual, España domina con muchísima claridad. Dicen que es un 60% de posesión a favor de España, que yo sinceramente no sé de dónde se hace ganar otro 40% de posesión de Serbia, ¿sabéis? O sea, por lo menos que sea realista, o sea, no han hecho así ninguna jugada, ni de contraataques, ni nada, o sea, al final, no sé, un corner o una cosilla, pero poco más. 2-23, aguanta Birman Cebit, el centro de Porro, sigue cayendo del Olimno en Córdoba. No lo comentamos el otro día en Murcia, tú conoces este estadio, porque Xavi Ferrer ha sido entrenador del Córdoba. Vamos a ver cómo drena el estadio, está cayendo muchísimo agua, está cayendo muchísima agua, que sale Sbaena, quiso regatear ahí el Sbaena, pero acabó por perder el balón, en esa jugada con Erachowicz, al final, le va a indicar falta a Erachowicz, que continuó con la jugada, aunque ya había picado el colegiado polaco. Si recordáis, el último aguacero así fuerte, que cayó en un partido de la selección, no nos deja nada de mal recuerdo, porque fue, si no recuerdo mal, que haya habido, yo creo que no, fue en Georgia, en el lunes de septiembre del año pasado, aquel debut de la Min Jamal, con una victoria tremenda, por un fútbol a siete, y que no se nos da mal tan como cuatro. Abre Vivian, Vivian para Pedro Porro, delante de Bellas Pagal, esa pelota buscaba Álvaro Morata, ha cortado Pablo, la pelota de España, que de ser bien nada, que intenta jugar un poco con la pelota, la pierde enseguida, que por eso digo, que es imposible, tengo un 40% de posición, porque no da ni dos pases, pero bueno, voy a enseñar ahí, básicamente, cómo está el seleccionador, básicamente, que bueno, pues está mojando un poquito, podríamos decir, está ahí lo que será que haga puto, con el estándar de, de lo que viene siendo, de la selección, o por lo menos con el chubasquero. Mitrovic, pero toda la ventaja, es para Dani Vivian. Ha tocado un balón Mitrovic, y ha costado. No, España lleva, lleva 20 años de partido, haciendo las cosas muy, muy, muy bien, todo lo que tiene que hacer, es verdad que hay que estar atentos a Serbia, como decimos, no hay que tener mucho balón, pero todo lo que, puede hacer España, haciendo como viajando por fuera, por dentro, teniendo ocasiones, llegando con los laterales, ahí en el fondo, metiendo gola, al alón parado, todo lo que está haciendo, un gran partido España. Lleva casi 100 partidos, Mitrovic con la selección Serbia, no estuvo por lesión, en la ventana de septiembre, y el que viene, fue el autor de uno de los dos goles, que Serbia le marcó a Suiza. Raúl Vimendi, Zubimendi para Dani Vivian, insiste otra vez España, Vivian a la derecha, y está Ollar Zaval, Ollar Zaval se encuentra. Aquí vemos aquí, la visión, vamos al seleccionador, pues vemos aquí un poquito, lo que sería el tema de las gotitas, aquí y tal, pero vamos, que como comprenderéis, pues llueve bastante, ¿no? Ya os digo esto, pero bueno, es lo que hay. En el final esto es lo malo también, eres futbolista, no he elegido un deporte a cubiertos, ¿sabes? Es que no hay más, en el 24 España está, le dice la vigilancia, en cuanto al balón está dividido, siempre hay un jugador de arrasco, para llegar antes, y quedarse la pelota. Joven Dic ya ha decidido meterse en esa línea de 4, en el medio campo con la izquierda, y no se lo está quedando Nikovic, y ahí es una patada. Pedro Corro de Virman Cevich, creo que están al cuadro español, porque reclaman tarjeta amarilla, para el futbolista serbio, para Virman Cevich, pero de momento todo queda, Roy en llamarle la atención. Bueno, nada, solo le va a advertir, simplemente, claro, los jugadores y el público también, que saltaba inmediatamente pidiendo su tarjeta amarilla, recordaban el listón de las series bastantes, en la acción de Oyarzabal, que se había llevado una tarjeta bastante gratuita. Lo que pasa es que la de Oyarzabal, no fue por juego duro, sino por interrumpir el lanzamiento de una vuelta, y si ha visto tarjeta, y en otras acciones no las ha visto. Bueno, pues vamos a ver el lanzamiento de... 1,5, de Fabián y Mirino, marcan toda la acción de creación, marcan el ritmo del partido, 1,5, y se quejan Pedro Porro, por una dura entrada de Virman Cevich, pedían la cartulina para el jugador serbio. Ahora ha estado muy atento Pedro Porro, para evitar que la pelota le llegara a Virman Cevich, ha sido providencial el toque de Pedro Porro, porque si Virman Cevich hubiera quedado solo delante de... muy buena la defensa ahora de Pedro Porro porque el pase era perfecto entre jugadores españoles, se había ido ya a Virman Cevich, y muy bien defendiendo su balón, teniendo su al suelo que era. y una de las cosas de tener tanta gente por dentro con... es una mentalidad de los equipos pequeños que ya ahora es como también les vale decir, bueno vamos a perder un 1-0, mejor que perder los 0-3-0-4-0, o sea, o sea, eso es una mentalidad de los equipos pequeños que antiguamente era como, bueno, vamos a ir a por el 0-0 tal, bueno, ya no me trae que se pone un 1-0, ya no puntuamos, vamos a intentar a ver si empatamos, ya no, ya ahora es como, bueno, vamos a perder un 1-0, que no vamos a dejar dos huecos si intenta perder los 0-0, pero nada, tira ahí lo que sería Suvi Mendy, que es muy buen tiro, básicamente, eso es que se me enceje lo defensivo, y nada, ha ido lo que sería en la conducción, se planta, vamos a decir, a altura más o menos de lo que sería de la galleta del área, buscando lo que sería ahí el tiro en diagonal y la escuadra, y ojito, pero bueno, Tiro 27, contra golpes de España, que conduce, que la conduce en otro campista de la Real, avance y sus compañeros, mandrarnos de margen, lo que le abre el vacío central, se anima con el hispano en la frontal, y el balón no acaba en la escuadra de Milagro. Y que súper inteligente, la acción viene otra vez, de que Pablo Viché saltaba a banda con Ollar Zaval, y ha visto ese hueco Martín Tui Mendy, que ha roto al espacio, que se ha encontrado un espacio más grande, no le estaría nadie a conducir a conducir hasta que ha decidido tirar, pero muy bien España, como digo, y muy buena acción de Tui Mendy. Y la cantidad de balones que está recuperando, la selección, atento siempre a todas las circunstancias, en cuanto el contrario tiene la pelota, la recupera España muy pronto, minuto 28, casi 29 de juego, ganando la selección 1-0, y mostrando muy buen nivel, a pesar de tener una decena de bajas. Eso lo hacen bien, ahora el pase es malo, pero no estoy para decir las palabras de Pablo Vamuk, que ha dicho, cuando tengamos el balón y Serbia recupere, hay que vigilar al jugador alejado, bueno, en este momento, perfecto, no ha subido una vez, Birmanchevic, no ha subido una vez, Nedelkovic, los dos carrileros han estado perfectamente controlados, es verdad que no han tenido tiempo, cuando roban, de dar esos 3 o 4 pases para asegurar el pase a banda, pero muy bien España, tanto la presión como la vigilancia a los carrileros. 29, conciencia de ecuaciones ya, las acumulas de España, ponen una de Serbia, Raya está de espectador, hasta ahora en Córdoba, no han tirado ni una vez, que bien. Una vez España con un buen nivel táctico, un buen nivel técnico, falta algún gol más, de momento va uno solo, el que notó el hombre que llevaba la pelota, que era la Port, juega Zubimendi, Zubimendi para Mikel Merino, por delante vemos a Morata, hoy Artaba, el Pedro Porro, entramos ahí otra vez, por esa banda derecha, ante Birmanchevic, el centro de Pedro Porro se ha resbalado, ahí al final el varón Morata, corre ahora Dani Vivian con Mitrovic, pero al final vamos a ver qué es lo que indica el árbitro, va a ser falta de Dani Vivian, bueno ahí lo que sería la contra, y nada, 2-30 el centro de Pedro Porro, que no conecta como nada, en el punto de penalti. Bueno, ha llegado Mitrovic ahí, y bueno, ha sido más como están diciendo, ahí da ahí como intenta regatar, le ha hecho una cosa muy rara, y Vivian también está como encima, y bueno, le ha hecho un poco ahí la falta entre uno y otro, jugada ahí rara, ese es el toque de Ollar Zaval, que hemos visto en la gestión anterior, que es falta, desde el momento balón parado, es cuando algo de peligro se ha intuido en el equipo serbio, como ahora que busca ahí a Milenkovic, el despeje de Morata, insiste Serbia, que tiene posibilidad de nuevo de centro, la oposición era de Ollar Zaval, ha despejado Miquel Merino, se queja la por, un golpe, se ha quedado el testido, está en el suelo, la por está en el área de la selección española, al ver que no le hace caso a nadie, se levanta, se ve que esto demanda una hostia, y ya de repente, miras para adelante, nada, en tus compañeros siguen, en el árbitro no te han mirado, y de repente me he recuperado, no se queja de que no le han pitado nada, nada, no veo de película, sabes que vamos, yo desde luego, por lo menos desde esta perspectiva, no había nada, ya está, sin más, a mí de ahí lo que sería, iba a centrar, tal, y en el forcejeo, y demás, no sé, no sé que quería hacer ahí, lo que sería la por, porque ya os digo que yo, por lo menos desde la perspectiva, que no se han dado el este, no había nada, pero bueno. En el descanso, la segunda edición del telediario, ahí tenemos a la por, la por para Alex Baena, está desentonando España, en ningún momento, con una formación inédita, la que ha puesto hoy en lista, Luis de la Fuente, vamos a ver, inédita, pues no le queda otra, o sea, no es que digas, uh, yo no sé, ha refrescado el equipo ahí, de una manera increíble, va a cambiar muchas cosas, simplemente, no había, no había más. el serbio, tiene que intentarlo por fuera, España, la por juega para Alex Baena, Alex Baena, la por, por delante de la esfera, Zubimendi, si giren, está, Miquel Garzada, todo rato solo, como comentábamos, entre líneas para recibir, y bueno, ahora tampoco, falta tener mucha prisa, vamos a ganarlo, pero, es verdad que se supone, esa posición intermedia, y lleva rato, y ahí, con espacio. Zubimendi, Zubimendi para Miquel Merino, buen balón, Miquel Merino, el control ahí ante Pavlovich, al final ha sacado la pelota, y es fuera de juego, fuera de juego, del jugador español, minuto 33, el fuera de juego de, de Miquel Merino, por esta acción, si, un puntito, pero fuera de juego, que Morata decía que no, la atención que ha robado la pelota, a través del equipo español, lo ya estaba, lo ya estaba con el izquierdo, el tiro de Jalfaba, lo ha tocado Raikun, lo 33 recibe Merino, manda un buen pase, Zubimendi, pero había, fuera de juego, del jugador del acción, de 34, Rey Hovich, a córner, latigación de Ingenzama, en la frontal, y buena mano abajo, del Menteacervio, para evitar el segundo. gran envío de Ollar Zabal, otro robo, un campo contrario, una de las mayores virtudes, también de, otra de las virtudes de España, y Miquel Recibio, y por dentro, tiene la portería entre ceja y ceja, y lo ha intentado, un disparo raso, con el campo tan rápido, de la posta anterior, se ha reconoctado. A Ollar Zabal, a poner la pelota en juego, vemos a Morata, Miquel Merino, Zubimendi, Vivian y Laport, todos ellos dentro del área. Pedro Porro, que está centrando genial, en toda esta primera parte, el envío de Pedro Porro, de nuevo, hay para Zubimendi, ha sacado la pelota, la defensa serbia, este es Fabián, todos los rechazos, le llegan a los jugadores españoles, Fabián, que jugó con Cucurella, que presionaba a Fabián, Jovelgic, de nuevo Zubimendi, ya en su posición de medio centro, este es Vivian, Vivian al lado derecho, donde está otra vez, Ollar Zabal, el centro con peligro, buscando a Miquel Merino, corría por él, presionaba por el balón, Zubimendi, mira como lo ha recuperado, Pedro Porro. Eso es clave, el único que juega tan, tan replegado, el que busca atacarte al contraataque, es clave no dejarles correr, robar rápido en campo contrario, para volver a atacar, y no dejarles respirar, que no estén cómodos en ningún momento. Ahora Morata, le quería enviar de nuevo la pelota a Fabián, va a recuperar a Fabián, bueno, España recupera muy pronto, después de perderla, juega la pelota para Miquel Merino, Raikovic, se lanzó al suelo Miquel Merino, al final se ha llevado por delante a Raikovic, y el árbitro le va a dar la pelota al conjunto serbio, 1.35, no llega Merino, tras un rebote a un balón, que le podría dejar frente a Raikovic, como sale España, si es capaz de robar otra vez, no ha hecho ni una transición, Serbia, es verdad que normalmente con los tres centrales, como están haciendo ahora, suelen salir bastante bien, pero la presión de España es buena, España que ha jugado cuatro veces con Serbia, esta es la quinta, y solo la ha ganado una. Qué lago, es un equipo que siempre ha dado muchos problemas, o sea, no es que no se hayan ganado, que tal, simplemente, es lo que hay, pero bueno. Es el capitán, una y otra vez, no sé muy bien ahora que estará reclamándole, pero están manteniendo una conversación a un palmo de distancia. El gestor serio de Stoicovich. España ahí dominando el partido, dando seis pasas ahí entre los centrales, que no es que no hacen un mínimo amado de presión, ni los delanteros, ¿sabes? El 37, no llega el pase largo sobre el desmarque de Cucurella, ha perdido presencia España en los últimos minutos en campo rival. El Kovic, así que, mete el zambatazo, no. Juegos de Serbia, básicamente, que ni ha intentado saltar, ni ha visto que le tocaba la por por detrás, se ha tirado. Y ya está. Y ahora, básicamente, frenan lo que sería, el este con, con pita como una asfalta, que no ha asistido, y sube Serbia cómodamente. En el 38 pedíamos la atafalda de Milinkovic, pero el colegio dice que se le mande. Yo te he estado desde el terreno de juego, y a España no le interesa entrar en ese tipo de historias, en un partido que estás ganando, donde eres superior, donde te estás intentando asegurar la clasificación para la siguiente ronda, faltando dos jornadas. Pero creo que traen un pique ya de la Liga de Arabia, entre los dos, en el último partido que se enfrentaron, y bueno, está caliente la cosa, entre los dos. El jugador número 16, ya sabéis, que es, es defensa central. El jugador número 16, ahora para Erichovic, por una patada bastante fea sobre Baena. Ahí lo que sería como un ataque, que se ha quejado el árbitro, a la luz de la funda y al cuarto árbitro. Y curiosamente, las dos siguientes cuadras le pitan falta. Pues ya sabemos lo que le estaba reclamando antes en la conversación, ¿no? Pues seguramente. Si fijara un poquito más en la por, que estaban tejiendo ahí sus más y sus menos. Sí, efectivamente, Juan Carlos, como apuntabas, Erachovic era baja para el siguiente partido, porque ya tenía un amarillo. Otra vez Ollarzabal, entrando por el lado derecho con el Birman Cebis, también le cierra a Paulovic. Primer complicado ahí Ollarzabal, la pelota, golpeó al final en el jugador español, estaba muy cerca ahí el, en línea, y he interpretado que el saque de banda le debe corresponder al conjunto de Serbia, mientras que en otro partido del grupo, Suiza y Dinamarca empatan a uno. Un resultado que en principio favorece los intereses de España, que ganando se clasifica, pero que además, si Dinamarca no puntúa mucho, pues tiene algo más fácil ser primera de grupo, teniendo en cuenta que el siguiente partido de la selección española, después de este, será ya en noviembre, 15 de noviembre, en Copenhague, frente a Dinamarca. Partido llamado a que ambos equipos pelen por la... que más o menos es para que nos hagamos una idea, los partidos de selecciones es cada... cada mes por lo menos uno. Están para atrás ahí, se le dan ahí lo que sería David Raya, y la pilla ahí con los pies, se está esperando a que le presionen ahí el delantero, y nada que ve que le viene la presión, zapatazo para arriba, no, se tira ahí lo que sería, me parece que ha sido Morata, a ver si le pitaban falta, pero nada, le ha hecho el árbitro que se peine. ...tratan de dar visibilidad, aprovechando el enorme escaparate del fútbol, a una lacra tremenda que afota nuestra sociedad, y con la que diferentes asociaciones, a la que intentan combatir, y sobre todo recuperar a esas mujeres que viven esa situación tan durísima. Bueno, pues ese balón para de nuevo para el equipo español, minuto 40, poco menos de 5 para llegar al final de la primera parte, y estaba apuntando Stojkovic. Pero Serbia, a pesar de haber sido inferior, si se mantiene este marcador, si llega al descanso con este 1-0, llega viva. Llega contenta y llega viva, es lo que hablamos, España está haciendo las cosas muy bien, quizá le está faltando efectividad de cada gol, pero con este resultado, Serbia, en cualquier acción a balón para auto puede marcar un gol. En el punto 40, no conseguimos una tarea de hacer balón en largo de raya, sale delantero del Milan, pasando de puntillas por partido, y eso que está peleando como un poco. en la segunda parte, porque para tener un delantero centro, tener un acento de interior, quizás es mejor poner a un interior, o un mediocantista. Tiene a Grujic en el banquillo, que perfectamente puede reforzar esa línea de medios. A ver, Sabián, que le envió de Fabián el bueno. Sabián, que le meten un pase largo, pero muy bien Reijovic, ahora sea Kukureya, ahí Morata. Mañana Reijovic es que no se ocurre ni él. Nada. Ha salido lo que sería Reijovic de portería, básicamente, para quitársela a Fabián. Luego sale la pelota hacia Kukureya, que básicamente está en la banda, sigue corriendo, y le mete lo que sería ahí el balón a... a lo que sería Morata, que está justamente en el punto de penalti, pero es que Reijovic es el tío súper rápido, sale que estaba en el piquito del área, le da tiempo a ver que estaba el balón en Kukureya, según va el balón por arriba, va mirando, se mete a la portería y le remata a Bocajarro lo que sería Monata de cabeza y se la para el tío. Saca de una mano y es que la código un maquinazo. Pero bueno, como ya sucedió, hace tres días en Murcia, él le apoyó muchísimo a la gente en aquel partido y se repite después de esa acción del delantero español. Decíais que Reijovic se había hecho algo de daño, ha parado el juego durante unos minutos, sería por el golpe que se ha llevado con Herákovic, pero se recupera ya sin problemas. Y qué buena acción otra vez de España, un desbarque de ruptura de Baena, jugando por dentro con un pase de Fabián, luego Gugla muy inteligente viendo a Morata, que el remate se le ha quedado un poco flojo. La oportunidad para Álvaro Morata, que ha tenido unos meses complicados, como él mismo ha confesado, abriendo su corazón y su alma para decir lo que realmente le estaba pasando. Yo creo que esto lo ha detectado muy bien la afición, que el otro día le corrió su nombre en Murcia y hoy lo está haciendo en Córdoba. Todo ánimo a un futbolista que esté en la situación que esté, como ser humano, como jugador, por supuesto, le viene bien. Y cualquier jugador que se ponga a la camiseta de la selección, cuando pase en España, la gente debería animarle. No hay luces en la pelota de España, pero bueno, Serbia, él ha cogido ni una contra ni nada, o sea, yo no recuerdo una jugada dentro del partido de Serbia. Pero bueno, en el momento 42 la tuvo Morata, Zerraicovic, a un balón largo chocado en su defensa y a un balón le cae a Curella que la pone al punto de penal y que a veces ha cruzado Morata, pero Reikovic regresa a tiempo en la portería para meter la mano y quedarse ese remate. Abre Maximovic, abre Maximovic aquí a la derecha para Nedelkovic, dando instrucciones Luis de la Fuente, juega Nedelkovic, el que persigue Fabián, el rechazero a Kovic. Este es Zerraicovic, el que ha jugado atrás para Milenkovic, Maximovic, Paolovic, Virmancevic, delante del, que estaba esperando ahí la pelota Mitrovic, pero no, no acaba de encontrar Serbia el camino para llegar hacia David Raya. Ahora de nuevo Milenkovic. Es que lo que sería España está muy bien colocada y Serbia muy balonado por una. Con el ecuatro, se queda corto el balón largo de Merino sobre Baena, intercepta Pavlovic. Ha indicado el árbitro falta a favor de Serbia, ahora se intenta entrar, ha cortado otra vez Pedro Borda, un trabajo defensivo importante, el margen de las múltiples incorporaciones al ataque por esa banda derecha. Ahora lo va a intentar Nedelkovic, Nedelkovic con Maximovic. Se va a jugar un minuto más, Juan Carlos. de estos 45 que justo se han cumplido ahora, es Milenkovic, Maximovic, a su derecha Herakovic, ahí recibe Herakovic, Maximovic que se mete ahí entre los centrales, la pelota para Nedelkovic, de nuevo Maximovic, España cerrando filas, juega Márdenko, y se encontró un centímetro de añadido, será un minuto más y nos vamos al descanso. Un poco por la aceleración del gol, alguna cosa ya ha sido porque no había de decir faltas o que tuvieran que entrar asistencias o que en general no ha habido ahí mucho. para el segundo tiempo aquí desde Córdoba donde está jugando España por primera vez en su historia un partido oficial es Herakovic, la presión de Alex Baena, falta, falta a favor de Serbia. Si le va a dar tiempo acercarse a David Raya, pues no, no, no le da tiempo, llegamos al descanso. Bueno, han ganado dos por hora ya os digo chicos y pitan ahí lo que sería el descanso. Enseguida volvemos aquí desde Córdoba. Vamos a hacer volumen, básicamente que nosotros no vamos a ir lo que sería con temas estadísticas y tal ya terminamos los penaltis. A ver. Ya está. Vamos a llegar y ganamos ahí en penaltis que me ha costado lo mío. A ver, lo primero de todo, ya sabéis como siempre lo digo, tengo que hacer ahí una cosa en el ordenador y nada, lo dicho chicos y por lo demás, a ver, partidos ya sabéis que os voy a ir comentando próximamente y demás. A ver, lo primero, ya sabéis que mañana miércoles vamos a ver lo que sería partido de Champions League femenina, voy a comentar el Barcelona que va a jugar contra el Hamarby, os lo voy a comentar y luego el jueves pues ya sabéis que juega el Real Madrid contra el Celtic pero se va a hacer el menos cuarto y como digo no puedo comentar pero ya sabéis que partido de Champions League femenina. Como os digo chicos y nada y el viernes digo el viernes este fin de semana ya sabéis que vuelve lo que sería la liga y bueno y el Real Madrid pues jugaría contra el Celta a las 9. un segundillo y el domingo pues ya sabéis que hay el partido del Atlético de Madrid que jugaré contra el Leganes que sería las 4 y cuarto y el Barcelona contra el Sevilla que sería las 9 y nada y luego por lo demás ya sabéis que esta semana entre diario había lo que sería Champions pero sí que es Champions básicamente de chicos y bueno pues el martes juega el Real Madrid contra el Borussia Dortmund que sería a las 9 partido que os voy a comentar y también jugaré el Girona contra el Lobano que estaremos también ahí atentos pero poco más y el miércoles pues juega lo que sería el Atlético Madrid contra el Lille a las 9 y el Barcelona contra el Bayern de Múnich a las 9 o sea que buenos partidos sabéis que concretamente el Atlético Madrid pues se enfrenta al rival del Real Madrid que perdió hace nada y bueno y un Barcelona Bayern de Múnich pues hombre está bien ¿sabéis? así que como digo se vienen partidos bastante interesantes y nada y luego por lo demás pues en el día de hoy ya sabéis en la UEFA en Ateo League pues no hay no hay más ha habido lo que sería bueno se están jugando lo que serían varios partidos que por lo que sea hoy han puesto todos en lo que serían en la misma franja horaria se ve que hay veces que empiezan los partidos a la 16 y cuarto o lo que sea han puesto todos en la misma franja horaria y bueno se está jugando el Kosovo-Cipre que va ganando 1-0 lo que sería Kosovo luego está el Croacia contra Polonia que va ganando 3-2 lo que sería Croacia o sea que muchos goles en ese partido el Rumanía-Lituania pues va lo que sería empatados 1-1 luego se está jugando en Suiza-Dinamarca que es un partido que es interesante porque es de este grupo que ahora por cierto voy a refrescar lo del tema de la clasificación y demás y bueno pues iría ganando 2-1 lo que sería Suiza-Dinamarca no se interesa porque ya sabéis que Dinamarca va en los segundos y Suiza va en los últimos o sea no va a estar para ahí lo que sería España así que no se interesa que pierda darán 2 puntos lo que sería Suiza y luego por lo demás nada España va ganando 1-0 a Serbia Escocia y Portugal van 0-0 Irlanda del Norte pues va ganando 3-0 a Bulgaria y Bielorrusia y Luxemburgo pues va lo que sería 0-0 así que nada y luego por lo demás pues va a haber hoy un partido de Colombia contra Chile a la 10 y media de la clasificación mundial de la Come Bowl y luego la clasificación mundial de la AFC básicamente pues Japón va ha empatado 1-1 con Australia Corea del Sur pues ha ganado 3-2 a Irak China ha ganado 2-1 a Indonesia y Burkish Kevistán ha ganado 1-0 a Emiratos Árabe Kingistán o Kirikistán ha ganado 1-0 a Corea del Norte Palestina y Kuwait 0-0 Jordán y Oman 0-0 Irán y Qatar 0-0 Arabia Saudí y Bahrein pues se jugaría lo que sería hoy a las 8 que por lo que sea no está en disputa o sea suspendido ha habido algún tipo de historia pero vamos pocos partidos interesantes yo creo que juegan Portugal ahí y Croacia y poco más o sea hoy no es un día de partidos de de los guays como digo chicos que bueno ustedes no saben que son como como de las cosas pero bueno a ver vamos viendo a ver lo primero de todo voy a poner por aquí lo que sería el tema de del ordenador que vamos a verlo del tema de las fases de grupos que no tiene más ya sabéis que a ver España de momento van a ir lo que sería los primeros y a ver Dinamarca básicamente estaría lo que sería con 6 puntos quedan lo que sería lo que vienen siendo 6 en disputa se podría plantar lo que sería con 12 y lo que sería Serbia se podría plantar con 10 y empataría o sea que básicamente vamos a decir que sobre todo si España gana lo que sería este partido y con una diferencia de gola verdad es interesante o sea está claro que Serbia o sea vamos Suiza si gana todos los puntos en disputa se planta con 9 o sea no superaría España en puntos Serbia tiene 4 puntos si gana los partidos que le queda son 10 puntos tenemos la gola vera ganada y demás habría que ver básicamente pero vamos con mucho a lo mejor se ve que sinceramente el goles y tal es el único que le puede como tal ganar a España pero vamos sería difícil pegamos España digamos que si gana hoy y empata uno de los dos partidos que le queda pasa como mínimo de segundo que eso ya es el emparezcamiento interesa más pasar el primer pero bueno primera parte es estar entre los dos primeros asegurado matemáticamente y luego la que os digo Dinamarca todavía nos podrá superar puede ganar el partido contra Suiza básicamente quedan como tal que sería perdiendo como hemos dicho que van perdiendo creo que hemos dicho que van perdiendo 2-1 puede ser por ejemplo empatar se planta con 7 puntos y se pueden plantar por delante de nuestra sabéis que quedan 10 puntos en disputa y se podrían plantar con 13 básicamente así que bueno vamos viendo no tenemos este como poco de primeros pero bueno de momento está claro que a ver van los primeros España han hecho lo que sea su trabajo en ese sentido o por lo menos ese mínimo y ahí que están así que nada pero bueno vamos viendo a ver me voy a poner por ahí la camarita y seguimos jugando lo que sería ahí al FIFA pero bueno lo dicho chicos nada poco a poco vamos a comentar estadísticas y demás que a ver vamos a ser realistas tampoco hay mucho más que comentar o sea España se ha encontrado el gol vamos a ser realistas de primera básicamente muy fácilmente o sea no se le han tenido que hacer una jugada táctica y tal pero no se le han tenido que currar tanto en ese sentido chicos pero bueno y nada y poco más a ver estadísticas pues he sido más 62% de posición a España contra un 38% de Serbia que vamos a ser realistas no entiendo básicamente de dónde se saca lo que sería el 38% de posición de Serbia porque es que la código es que no traje un balón o sea que no sé o sea no entiendo porque no han hecho en una jugada contra ataque ni nada no entiendo de dónde se la han sacado pero bueno luego lo que sería Drogana 18% por parte de España 20% por parte de Serbia y lo que sería remates aquí sí que está claro que España no va por delante de casualidad porque la código son 9 remates por parte de España solo 1 por parte de Serbia o sea no hay diferencia de remates increíble y remates como os digo aporta 4 contra 1 de Serbia o sea si miramos las cosas vale si Serbia remata una vez aporta bueno efectividad 100% no hay 2 gol y España pues hombre de 9 remates 4 aporta van la mitad lo que es así a nivel de si miramos el remate de estos días pues prácticamente 1 de cada 9 es gol o sea tienes que rematar 9 veces para que uno sea gol y de 4 aporta 1 a gol bueno no son los mejores datos de todo el mundo pero tampoco son datos malos dentro de la única vez para lo que se cierra Serbia y nada corner lleva 4 lo que sería España y 2 lo que sería Serbia y en la que os digo que bueno que España también va ganando lo que sería esa que es otra jugada ofensiva que ya sabemos que de ahí es de donde ha venido lo que sería uno de los goles por lo tanto no va mal y luego lo que sería fuera de juego llevaría 3 lo que sería España y 1 de lo que sería Serbia así que toda la jugada de lo que sería ofensiva básicamente pues va ganando lo que sería España y nada y nada pases llevaría 277 España por 159 que tampoco tenemos al final que gana en posesión gana normalmente en pases ya está entonces es que los equipos tiquita que a superar los 300 pases o más y dejar al otro como en 151 en este caso Serbia a 151 ya llegamos ahí al palo prácticamente le habríamos dejado con 150 y lo único es muy complicado para llegar a 300 por parte de España pero bueno balón es perdido 35 por parte de España y 38 por parte de Serbia está a final de la diciembre España tiene balón pues lo puede perder tiene más balón o sea tiene que preocupar Serbia pues si tiene poco y pierde yo por eso os digo que sobre todo en el caso de Serbia es que a ver España ha perdido 35 balones pero es que Serbia no da ni dos pases seguidos por lo tanto no sé ¿sabes? ¿tantos balones han perdido España? no sé pero bueno balón de recuperación lleva 19 de España a 18 de Serbia se nota en la final que está Subimendi y no está Rodrigo que Subimendi es muy buen mención defensivo o sea estamos hablando de que el centro de campo de la raza se ha extendido tanto puedan perder a Miquel Merino y tal pero estamos hablando de que es muy buen centro del campo ya sabes que yo os lo he dicho que alguna vez lo quería trasplantar a la selección española faltaría no Brahim Díaz no centro de campo está Subimendi Miquel Merino y y luego otro no me acuerdo como se llama básicamente pero bueno que faltaría a uno que nunca nunca haya me acuerdo a la selección a España por el motivo que sea y nada y sin más pero vamos se nota que yo digo que Rodri estamos hablando al final de uno de los mejores centrocampistas del mundo mejor pivote medio centro defensivo que hay actualmente y vamos es muy complicado ser mejor porque es que a mí no es el top y nada para del portero lleva una lo que sería Raya y llevaría tres el portero de lo que sería de Serbia lo que sería Rajjovic y nada faltas cometidas llevaría ocho España por cuatro de los de Serbia que esto sí que es raro porque al final ocho faltas al final España tiene más balón y cometer el doble de faltas que Serbia pues esto yo sí que me lo haría mirar de tal forma en el árbitro también os digo que está haciendo un muy gilipollas vamos a ser realistas que están pitando lo que le da la gana o sea que esto no es tanto por parte de España que aquí es una de estas cosas que al final indica un poco el tema de de España al final de que le está tratando más el árbitro porque a ver o sea por lógica siempre os digo en todos los partidos el que tiene más posesión pues al final la gran mayoría de faltas se comentan al final de intentar recuperar la pelota básicamente hay pocas veces que a ver tú vas atacando pues hace falta delantero pero normalmente la gran mayoría de faltas o sea en un partido el que tiene más falta normalmente es el que menos posesión tiene en este caso España tiene más posesión ya que haga más falta ya sería raro pero es que está doblando en falta o sea son 8 faltas de España por 4 de Serbia bueno si el árbitro o sea a nivel matemático que le dobles en falta es muy difícil ¿sabes? o sea aquí a nivel matemático algo pasa a lo mejor el árbitro no está haciendo las cosas bien bien pero bueno la tarjeta de esa manera lleva una España y lleva una Serbia básicamente ya sabes que bueno que esto también es raro porque al final lo que sería España doble en falta pero no dobla en tarjetas amarillas por lo tanto es que el árbitro o bueno es de Polonia dicen no es un maquina más sencillamente pero bueno tarjetas rojas ninguna y las tarjetas amarillas pues son las que os digo una de Jarzabal y la otra de Jarzabal vamos a ser realista así que la tarjeta amarilla porque es una gilipolle o sea es un balón presionado tú no puedes subir ahí el balón o sea la pierna a donde lo sube Jarzabal y ya está o sea un poco absurdo y luego la otra tarjeta amarilla pues al jugador número 16 de Cerve que lo bueno es que defensa central por lo tanto tiene ese problema tiene ese problema y nada y poco más vamos viendo cambios que yo haría y demás pues bueno ya sabéis que hay un poco del tema de la rotación y que aquí tijone el tema del Barça que por ejemplo no está Pedri de titular aparte que yo creo que también tiene que rotar y tal ya sabéis que a Pedri no lo suele encargar de partidos ni el Barça y demás que lo de Jamal de esa eficacia muscular y le está en la culpa de la selección que también os digo que seguramente ese partido básicamente tendría que haber también habría que haber rotado tendría que haber dado descanso y demás yo digo que yo en el minuto 60 o 70 la habría la habría cambiado es una cosa que por ejemplo en el Barça tampoco están haciendo y demás o sea los minutos de de Jamal no se están gestionando bien a nivel de de nada básicamente pero pero bueno es lo que hay esperamos que de tal forma ya sabéis que al final de este mes es el clásico y sabéis al final también el Barça seleccionó a Gabi y ha habido ahí historias y el Barça también últimamente como que le duele ceder a los jugadores sabéis que al final por ahí siempre el tema ya sabéis de Cataluña de que bueno pues al final les cuesta no son españoles digamos 100% y bueno ya sabéis que no les gusta ir o sea les gusta por un lado ir con España para decir mira ganéis las cosas gracias a que nosotros somos buenos pero no les gusta mucho y obviamente la verdad que sí que verá que se están lesionando jugadores del Barça con las lesiones españolas pero pues más suerte por lo de la lesión de Jamal perfectamente le podría haber pasado en un entrenamiento en el Barça pues yo digo que al final lo de la lesión de Jamal es al final una carga de demasiados minutos por parte de de todos o sea no rota eso es que como lo he comentado mucho antes de los partidos del Barça que no están gestionando los minutos del triente de lo de Rafinha Lewandowski y Jamal pero bueno y en el caso de España pues no está Nico William pues tiene que tirar más de Jamal y bueno pero ha sido una segunda circunstancia que ha sido mala suerte y mala planificación de de varias cosas ¿no? pero bueno sigue lloviendo pero que flipa yo digo que ha estado todo el día lloviendo ya os digo chicos que es que es o sea llevamos dos semanitas que también es normal al final es otoño y tal esperamos que entre el otoño a tope ya os digo porque es de dos semanas por lo menos aquí dormimos yo en España como digo en Madrid de estar lloviendo ya os digo de un día te levantas desde las siete y media hasta hasta vamos o sea de las siete y media o sea desde las seis cinco o yo que sé que te levantas como desde por la mañana hasta que te duermes que si llueve intermitiendo un poco tal pero vamos que si en el campo todo el rato llueve 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 así varios días básicamente que normalmente ponemos en España pues bueno a lo mejor te llueve dos días a lo mejor en la semana que sea siete días te llueve tres hay algún día que haces sol o luego te vuelve a llover y tal pues no hemos visto el sol o sea es una tormenta de te va a llover o tiene pinta que va a llover y si no te está lloviendo pero bueno ha habido dos cambios en Serbia entra Jovic y Grugit y se quedan Samarsit y Joveljit Jovic ya sabéis que es el delantero este de Madrid que bueno pues estuvo ahí para poner la mano porque no hizo en el huevo quiero que ahora no se está no se no está a Jovic la verdad porque es un jugador que ya os digo que ya demostró toda la pandemia con las fiestas que se metía mal cuerpo y tal y bueno apenas es un jugador que como digo pena ninguna porque es como yo a Opheli o sea si tienes talento y no trabajas ni un mínimo o sea cuanto más talento pues menos tienes que trabajar en ese sentido pero bueno si tienes talento mucho talento y trabajas mucho pues te haces un puto máquina pero pero bueno yo creo que yo vi que bueno Sáfena es un tío que yo creo que su actitud no me gusta y ya está así que nada pero bueno yo básicamente pues ahora no sé si está en la frentina o no sé dónde está voy a ver otro jugador que no no aporta nada al fútbol o sea que tampoco sabes que se quede por ahí un equipo aburrido que no moleste y poco más pero bueno vamos viendo y nada segunda parte como digo chicos y nada empieza ya la segunda parte que bueno como la primera cerrada lo que sería ahí Serbia no dejando huecos y España pues moviendo lo que sería el balón que se quede en el suelo pide ahí lo que sería que tiene el balón fuera o lo que sea pide ahí lo que sería el juego está quejando ahí lo que sería Murata de a la cara lo pedía a Reykowicz yo creo que ha sido balonazo no sé de queja Murata si es de la verdad le he sacado a tarjeta amarilla diréis por qué a ver vamos a ser realistas o sea lo que no puedes hacer es tirar de los juegos en el este de de lo que viene siendo básicamente no puedes o sea le he sacado tarjeta amarilla a Murata diréis por qué le centra vale así que verá que a la hora de saltar es como que le pone un poco de brazo encima del ombro tal no se le da no le da con el cobre si le da le da con el antebrazo y tengo mi duda de que le dé fuerte el tío salta o sea Murata salta cabecea al ver que el balón va a la portería ha perdido de repente a la que va a caer el tío es listo ya odio que juega en Italia y no es tonto y llegó y nada y básicamente hace como que lo han matado y se tira ahí al suelo para decir uy me ha matado me ha matado y claro va a tener que parar el tema pues posiblemente se ha llevado un golpe a la cabeza y demás pero ya que os digo o sea un tío trollas o sea el tema de las convenciones es una cosa importante pues daos cuenta que se llevan un mal golpe pero en el conocimiento y bueno esto es lo que os digo siempre o sea al final es que al final la de siempre si es que no no hay otra ya os digo lo que no puedes hacer la de siempre al final pierdes la credibilidad de las convenciones tú quieres hacer para parar el tema del juego y todo esto porque básicamente muchas veces se caen los jugadores y esto nos acostumbra a que hagan la croqueta y no hace acaso ni dios entonces ahora es como bueno si se recibe un golpe en la cabeza por si acaso se para el juego ¿por qué? porque el 99,9% a veces no la pasa nada por lo tanto voy a sacar tarjeta amarilla ya os digo chicos pero bueno ahí a Morata pero bueno por simular un golpe ya os digo chicos el día de la pelota para Alex Vaina vamos a ver a Alex Vaina en esa pelea con Herakovich se ha llevado el balón a Alex Vaina espera Morata Morata que logra controlar el tiro de Morata fuera se ha ido fuera en la media vuelta de Álvaro Morata segunda oportunidad para España en este segundo tiempo que buena media vuelta de Morata mira la pelea ahí de Alex Vaina con Herakovich el balón para Morata que controla fenomenal y lástima que no encuentre portería porque era un golazo lo ha hecho todo bien menos la definición que se ve fuera pero otra vez vemos que esta España tiene un balón la que ha tenido Morata se quedaba en un balón dividido en largo la pone el raza al punto de penalti controla Morata se esquira sobre sí mismo la revenda sin encontrar un portería bueno es que yo creo que ahora cuando hablamos ya de los porteros con Carlos que estamos viendo cada vez más los juegos modernos que son la salida a balón pero es que además en los entrenamientos participan con los jugadores en los jugadores de posición en las conservaciones al final quieras o no ganan muchísima fluidez con el pie mucha confianza para después hacerlo durante el partido me acuerdo aquella pregunta que no estaba en los lunes arapones cuando decía vengan conmigo a entrenar los porteros no los porteros al otro lado sí cada vez más integrados lógicamente con el equipo bueno pues ha tocado Grugic jugando hacia el lado derecho para para Herájkovic tratando de salir los serbios ante esa presión ahora Morata Raikovic Raikovic y Morata Raikovic que se va al suelo va a gol pero ya estaba pero no vale pero tiene falta previa de Morata Zurico grita gol pero ha indicado el árbitro una falta previa Hidalvaro Morata Raikovic 50 ha salido de españa con ganas de meterle más ritmo al partido que dure le estaba esperando de venir tócame que me tiro y me quito el problema en el que me metido no sé yo eh bueno yo no veo le golpea el pie parece que le golpea el pie un poco por detrás si si y ha visto a Raikovic la luz si si porque se la había apagado un poquito pero muy claro lo ha visto el árbitro para no dejar ante la duda 151 se complica a Raikovic y comete falta a Morata en la presión en la que a la desesperada en el área de pequeño el gol que recorremos fue el autor del gol que le dio a España a la Eurocopa la victoria sobre Inglaterra por 2-1 el gol decisivo fue de de Miquel Ollarjábal juega otro Miquel Merino la pelota para Ollarjábal está esperando Subimendi sin embargo el cambio de orientación de Ollarjábal buscando a Cucurella por la izquierda y va Cucurella de nuevo con Álex Baena que le está generando muchos problemas ahí al lateral serbio Álex Baena buscando la pelota para Pedro por el tiro de Pedro peden ahí lo que se llama Manu peden ahí lo que se llama Manu peden a Manu habrá que ver la repetición se está quejando el jugador de Serbia que es troco de dos hembras se está quejando como que le ha dado ahí al esternón si no le da al esternón tarjeta amarilla pues lo que no puede ser es yo sé que le ha dado con la mano y me quejo aquí para hacer como que hay que le ha dado con esto si no le ha dado con esto escuchalo no puede ser este da el balón aquí me estoy quejando del pie si no le da tarjeta amarilla y a su puta casa aparte del penalti escucha tarjeta amarilla para tu puta casa no te saco la tarjeta roja nada le da en el codo pero vamos que la manda la pelota 30 metros ¿sabes? intercede sí que es verdad al final no tiene la intencionalidad de lo que sería de cortar el balón porque sí que es verdad que sube la mano pero como para ponerse así porque no es la tiene separada en plan rollo pero sí que es que es se lleva la mano y al llevarse la mano para pegársela al cuerpo y tirarse a hacer el tag disposa siempre te la queda con el codo pero como yo para mí diréis tú pitabas mano la tarjeta amarilla para hacer la de me lleva a golpear el externón pero no pitaba penalti ¿por qué? pues porque básicamente primero no le ha dado la mano o le ha dado con el codo o sea sí que es verdad que cambia la trayectoria porque va el balón ahí a la portería pero sí que es verdad que es la que os digo o sea él su intención no es básicamente dar la pelota con la mano o sea su intención no es todo lo contrario llevarse la mano al cuerpo tenerla ahí lo que sería pegada para no darla así que bueno mire lo que hay y tarjeta amarilla para Mitrovic por protestas que es el delantero o sea el capitán por el delantero y va a tirar lo que sería morata al penalti y vamos a ver lo que pasa y se la va altísimo es que es un morata o sea es un penalti que no era justo básicamente o sea que aquí ha llegado los estos del fútbol ha hecho nada que lo falle y ya está la había adivinado de todas formas al lado y se le va a lo que sería por arriba que la tiran muy fuerte y es lo que hay se descubrió nuevamente pues no se han sido los mejores momentos a nivel personal ni a nivel de bueno pues cambio de club también se fue de Atlético Madrid al Milan no se hace los mejores momentos para morata fallar esto pues es lo que hay de todas formas de la que os digo yo como siempre os digo las matemáticas están ahí o sea el capitán o sea es el capitán porque lleva más internacionalidades que ninguno de los que estén en el campo ya eso no esté llamado en convocado tal cuando te llaman siempre con boca de jugas por algo es como convenden y luego es el tercer máximo volador de España de toda la historia contando que a otros que a otros han pillan unas generaciones en las que se han ganado mundiales se han ganado Eurocopas y demás a ver no voy a decir que sea un putísimo máquina a nivel cristiano nivel Messi pero algo están haciendo bien morata digo yo para haber conseguido como digo ser el tercer máximo volador sin haber llegado a final de Mundial que sí que ha llegado a final de Eurocopa tal pero me refiero que no ha jugado tantos partidos y en la código que aún están haciendo bien pero bueno así que para mí falla el penalti pues es lo que hay falla el penalti gente como Cristiano Cerco Ramos de estos que siempre marcan todos los penaltis así que creo que hay mejor que falla por lo menos el penalti hoy que al final va a uno ser España que no falle el penalti un día que vayamos a perder 1-0 y sea para empatar o un día que vayamos 1-1 y sea para ganar dentro que cae si tiene que fallar un penal que cada uno va a fallar el lado positivo es que por lo menos la falla de hoy que tampoco es una cosa importante que está claro que a ver se viviría mejor porque si no es 2-0 pues está claro mejor que 1-0 pero hay más margen pero bueno dentro que cae si tiene que fallar uno como Dios mejor ir es que se ha quedado un jugador de Villarreal que es el que se lleva muy bien con Valverde 2-57 tuvo ya el Zaval que se ha hecho picar al segundo palo del jugador de la Real ninguna portería por centímetros Reijovic se ve que ha dado ya mirándola centrales de Gran Envergadura después de defender estos puntos laterales y bueno España encontrando ese filón por las bandas ha faltado ser más contundente en el remate peinó hay más que golpear que impactar el balón hoy Arzábal ha sido una muy buena oportunidad España ha tenido ocasiones desde luego para la hora de partido ir con algo más que el 1-0 incluido el penalti España ha empezado el segundo tiempo como acabó el primero como decíamos todo bien menos siendo la definición menos siendo más efectivo pero está jugando muy bien como decías Baena haciendo cada vez ya por fuera acaba en algo peligroso cada vez que se mete por dentro también bueno generando ocasiones de todo tipo España Suiza le está ganando 2-1 a Dinamarca con bloqueo ahora la situación del grupo sería España 10 puntos clasificada para cuartos de final Dinamarca con 6 Serbia con 4 Suiza con 3 o que los suizos con esa victoria también se meten en la pelea faltando dos jornadas por conseguir la plaza que deja y ahí para clasificarse además de la de España que juega ahora por medio de Miquel Merino cayó al suelo Miquel Merino el auto dice que no ha habido nada es Sedar el que adelantaba ese balón pero lo ha cortado sin problemas Laporte entonces en un día este gol de España no podría irse a la posesión de balón aunque Serbia ya delante ha desaparecido no le queda otra si quiere ir a por el partido en algún momento Cucurella para Zubimendi la 1 con la selección nacional Televisión Española con el equipo campeón de Europa ahí tenemos de nuevo a Pedro Porro Pedro Porro tiene la derecha Oyarzabal va a jugar con Oyarzabal sale a recibir Fabián que está bien la frontal del área la pelota de nuevo de Pedro Porro es Oyarzabal Oyarzabal para Zubimendi Zubimendi Oyarzabal el cambio de luego que haría para Cucurella pero el auto va para el partido falta a favor de España por esa acción sobre Oyarzabal de Zgelar que ha supuesto que la pelota vuelva al equipo español ahí vemos Jovic ha entrado no ha tocado ni el balón el pobre sigue ahí defendiendo en banda izquierda y claro Serbia no pasa de su campo y todavía no ha podido tocar la pelota esperemos que siga así porque la tuvo en el partido de ida un 2-59 pierde hoy el Zabal pero el colegiado no hace un favor pitando una faltita muy una faltita muy pero que muy rigurosa y salía Serbia a la contra Pedro Porro vamos a ver el envío tras de Pedro Porro otra vez ha sacado la pelota la defensa Serbia ha sido Paulo Vils el que ha mandado el balón fuera pero España en contra le mete velocidad ahí a esos últimos metros le genera problemas a los serbios lo que está faltando es acertar con el remate una hora de partido ya 1-0 gana España-Servia va Pedro Porro a poner la pelota en juego Pedro Porro Fabián salió Fabián ahí reclama Jovic sigue Fabián la pelota dio claramente en el cuerpo del defensor había sido este es Vivian Vivian para Miquel Merino con Cucurella Cucurella para Alex Baena Alex Baena buscando enseguida el área buscando el centro la pelota de Zubimendi hoy Artábal y Pedro Porro esperan por el lado derecho es Pedro Porro le dan ahí el paso el paso a Pedro Porro le arrancaba como para buscar el centro pero nada entonces entra el centro rocio de Porro que está siendo de lo mejor de España en este segundo tiempo compresión es constante al ataque la verdad que está jugando bastante bien como digo tiene que cubrir a Carvajal que estamos hablando de que últimamente estaba un nivel que incluso estaba valorando si ganaba Balón de Oro estamos hablando de un jugador que estaba en Subprime y bueno no está haciendo mal la selección de España la paragonal el segundo tanto no hace más que acercarse al gol una y otra vez pero está faltando la puntilla final está faltando el último otro que vemos a Pedro Porro el cambio de juego el salto de Miquel Merino golpea a Lesbaena después Morata por dos veces Morata le ha sacado esa pelota a Raikovic luego ya el segundo remate mucho más forzado ante Milenkovic que es quien acaba sacando ese balón pero otra vez una parada de Raikovic a una oportunidad de Morata decisión en los metros finales Juan Carlos que Luis de la Junta un entrenador de colocación para Morata dos remates en boca de gol del delantero en semifallo el último una volea fallida para acercar a España de nuevo al segundo de España la primera se la sacó Raikovic Morata ha tocado Milenkovic la pelota por la línea de fondo el saque de esquina córner para España que será el quinto y por aquí Chapi Pedro Porro está detectando muy bien que Jovic no le sigue nunca cuando entra por dentro Miquel está por fuera cuando está Miquel por dentro aparece Pedro por fuera están haciéndolo muy bien bajo mi punto de vista y están creando peligro por aquí a Serbia dos sesenta y dos en el segundo centro de Porro que anticipa Milenkovic en el primer palo córner para España Raikovic está marcando buen partido en 233 a veces se vive en que bloque a Raikovic con seguridad encima está haciendo como digo parada es que no es me la encuentro lo típico me la he parado que como digo muchas veces da la sensación de que me ha visto un puesto en medio está sacando manos y tal va a poner la mano y pilla la trayectoria es cuestión de reflejo bueno pues tenía la mano ahí tira y da casualidad que tenía la mano por ahí la pone y demás yo creo que bastante bien bueno pues ha sido lo más peligroso que han hecho no en la segunda parte en todo el partido habría que ver si era fuera de juego en el arranque de la jugada pero probablemente si acaban gol lo hubieran revisado pero y es raro que Mitrovic fue ahí en una ocasión esta pero el balón quizá le venía muy fuerte o venía votando pero hay que estar atentos por lo que decíamos es un gol de ventaja por muy bien que estemos haciendo las cosas o que España está haciendo muy bien las cosas y hay que tener seguir con en todos los sentidos puestos en el partido fíjate un partido que estás dominando claramente tienes un 61% de posesión pero de efectivo de verdad está implicando que te da muchas más oportunidades de gol vamos a ver lo ya estaba a la hora si verá que España está atacando esta nacional cosa bien entonces me acuerdo lo que ha fallado Mitrovic contra golpe de Serbia por banda derecha centro abajo ha bajado punto de penalti Mitrovic totalmente solo remata de primera vez fuera la única vez que han llegado y por qué ha rematado mal Mitrovic si, si es el típico partido que estás tan confiado que luego comenzará por parte de Serbia va a salir el juego de número de 29 y de 22 se va a Net del Hobbit y entra Koumit y hay cambios se renueva también el equipo de 29 ya se va al 5 y entra el 22 hemos quedado que es Gellar y Maximovic es el que entra y ahora va a entrar Pedri se va a Miguel Menino y entra Pedri estos son cambios que como digo es lo habitual en España no juega uno no juega el otro normalmente pero claro estamos en el M de siempre solo un cambio Cervia cambiada de A4 en dos mentales una distinta y España solo uno que vale 15 minutos 60 pero normalmente hace dos cambios en el 60 otros dos cambios en el 70 y reservarte uno ahí un poco para el final pero bueno tiene que ser el Messi y Servio pero hay que esperar la comparación es brutal ojo Morata el tiro de Morata igual igual de Morata básicamente que se señala como la cabeza como diciendo mentalidad y se lo merecía básicamente pues si no le van a crítica mañana con lo del tema del penalti y bueno por lo menos su golito es delantero y bien hecho por parte de Morata como digo chicos que al final está ahí siempre pico y pala y se lo curra las cosas como son no se lo regalan ni como digo es que es el tercer máximo volador de España de la historia o sea es que ¿sabes? ha pasado un Darnacio de Club que se le acusará pero escucha te quiere fichar una Juventus un Real Madrid un Atlético de Madrid un Chelsea no sé un Milan podemos decir bueno es que ha pasado por no sé cuántos equipos es un lo que sea pero escucha que no ha pasado por equipo mal o sea al final hay muchas críticas a Morata pero pero algo que está haciendo bien pero bueno la jugada hace minutos de 16 balón en la frontal para Morata deja de cara para Fabián este se la pone al capitán que le pega con la zurda de primeras con Rosca para ajustarla al palo largo o lazo de Morata de sentencia de España y es que luego encima Reykovic o sea es que se está haciendo cada paradón que te haces un golazo como se ha hecho Morata o te lo para porque hoy está que se sale lo digo pero bueno no sé si ahora me acuerdo me parece que Raúl González y el primero no sé si es Villa básicamente esperamos estamos hablando de que yo creo que daos cuenta que todo Reyville y todo el rollo pues han pillado la evocadora de España de 12 Eurocopas de un Mundial tal sabes que bueno 17 añitos de momento es como el Lamina Mal digamos de Serbia al menos por edad debutaba la semana pasada perdón el fin de semana pasado hace solo 3 días en el partido frente a Suiza lo hacía también el otro jugador que ha saltado ahora mismo al césped Kumic dos jugadores este Kumic ya más veterano pasó por el Sporting de Gijón hace unos años en la temporada 2020-2021 cuando se reclama falta desde las gradas y sigue atacando España si se reclama la falta sobre hoy ya estaba la atención que sigue España ahí está Les Baena la pelota le va a llegar a Kukureya juega a Kukureya con Herakkovic lo que sería viene Herakkovic pero se va lo que sería Kukureya que se va hasta el córner se andan ahí lo que sería Baena y Baena la meta y ahí lo que sería en medio pero a Herakkovic no lo van a pillar en el ataque ahí vamos a Ollantzaba Ollantzaba al Morata el balón de Fabián y Morata que remata con la pierna izquierda una jugada rápida buena le pega Baena desde el área pero le tapona le tapona en el golpe y está España ahora mismo le se atada entonces no ha dicho el centro cerrado de Baena que no se encara ni que no se le escapa de las manos a Rejovic por muy poco todos los grandísimos jugadores que tenemos ahí en la tabla de máximos voladores del equipo español donde ahora Morata sigue ahí en la cuarta posición pero ya tan solo un gol de Fernando Torres este es Pedro Porro Pedro Porro buscando ahí por dentro la posición de Pedri Pedri ha jugado con Ollantzaba buscado otra vez a Pedri ha tocado Máximovic y el saque de esquina para España pues ya hace un tiempo para acá Pedri incluso en el FC Barcelona y actuando más de media punta es un chico que cuando empezó tenía una gran o tiene una gran capacidad de tener el balón de mandar en el ritmo del partido de distribuir quizás le faltaba un poquito pisar el área se le empezó a comentar Xavi y poco a poco ha ido pisando más área llegando más al área tiene esa capacidad buenísima de marcar gol cuando llega a esa zona del campo y aquí también claramente jugando en la posición de media punta es Pedri y Pedri conformando con Pedro Porro otra vez Pedro Porro buscando el pase viene por delante Alex Baena central a Alex Baena lástima el perrito ha estado de llegar la Nividian a esa pelota Ollantzaba evita Ollantzaba el saque de banda que hubiera sido favorable a Serbia insiste la selección española ganando 2-0 este partido asegurando su presencia en las cuartas de final del torneo desde fuera Alex Baena el tiro de Alex Baena para Raikovic se ha resbalado Morata o uno que está quejando de una mano le pide penalti eh si si se va a rellenar cuando disparó desde fuera España fue buscando el rechace y bueno aparentemente se había resbalado pero es lo que se queja es de de una posible falta empatado Dinamarca Luisa 2 Dinamarca 2 esto ya quedará para las siguientes jornadas en la pelea por la primera plaza pero España con este 2-0 será uno de los 8 equipos que se metan en los cuartos de final de una competición en la que defiende título lo ganó el año pasado en Rotterdam frente a Croacia y España se ve Juan Carlos Chavique que confía en lo que hace que está disfrutando que se encuentra a gusto está atendiendo el balón todo el rato además con peligro con llegada robando balón rápido participando todos los jugadores la gente haciendo la ola yo creo que todo el mundo está disfrutando bien toda esta selección bueno eso es un partido bueno un partido que han tenido que ficar piedra han tenido paciencia un partido vamos a ver ahí Pedro Porro Pedro Porro la compañía Boya Zaval juega con Pedri vamos a ver Pedri el centro buscando a Morata le va a llegar sin problemas a Raikovic Morata sigue peleando sí sigue ahí en su guerra particular el tiro de Álex Baena rechaza a Raikovic y Morata que ha intentado ir al rechazo acaba en el suelo y es la falta que se ha quedado reclamando han estado en los últimos minutos desde el banquillo reclamando con insistencia al cuarto árbitro a la línea que fueran a revisar esa jugada pero se ve que el juego continúa sin mayores incidencias como comentaba un partido muy bueno de todos pero sí que es verdad hoy Juan Carlos que me quedaba Mario siempre hablamos de muchos jugadores que destacan por España y yo me quedaba con las bandas hoy tanto Kuku como Pedro Porro han sido muy ofensivos han metido muy buenos centros y yo creo que tanto Baena como Boya Zaval para no ser extremos ha hecho un partido excelente los dos esta es más en la primera parte de micro y a Zaval más en la segunda de esa baena pero sin duda España por fuera yo creo que hoy es cuando cuando ha jugado mejor mira esta es la jugada anterior en la que Morata le agarra le agarra hay un agarro claro de la camiseta le agarra Milenkovic él quiere ir al se resbala porque le están agarrando y le impiden ir al rechaje no lo ha visto el árbitro este es Pedro Porro muy fuerte ese envío imposible para Pedri será saque de puerta aprovechamos para comentarle es que mañana miércoles 22.50 en la 1 tendrán un nuevo capítulo de las abogadas veremos esa otra jugada esa misma jugada en la que cae cae Morata que se queda reclamando al árbitro por la acción de Milenkovic mañana miércoles una de las series más vistas de la temporada con Irene Escolar y Lisibor Escasanovas Pablo Auxero y Armadena Pascual no pierdan las abogadas valientes muy muy valientes pelota para Raikovic cuando vuelve a llover con fuerza casi al ritmo del buen juego de la selección española que ha desplegado también una lluvia importante no de goles porque van dos pero sí de juego a pesar de tener en sus filas siete futbolistas que habitualmente no son titulares con la selección por cierto que nos pasaba el dato de la federación que es la tercera de 104 años de historia en el equipo español en el once titular no hay ni un solo jugador ni del Barcelona ni del Real Madrid ni del Atlético de Madrid que son el principio de los tres equipos más fuertes de España ahora está aquí en el campo pedro y van a acompañarle dentro de unos minutos José Lu y Brian Zaragoza que se preparan ya para salir después de llevar toda la segunda parte calentando bajo el intenso aguacero de todo está lloviendo otra vez con intensidad importante sobre sobre Córdoba mientras se preparan esos dos cambios en el equipo español ahí está Ollar Zaba Ollar Zaba jugando con Pedro Porro minuto 73 de partido la una con la selección nacional con los campeones de Europa juega Vivian Vivian para Laporte con esta selección que tanto nos hizo vibrar durante la Eurocopa de Alemania este es Fabián Fabián para Pedro Porro Recuerdo a todos aquellos podrán lesionar a todos los futbolistas lesionados por supuesto a los integrantes de la selección española largas lesiones para Rodri para Dani Carvajal pronta recuperación y para todos los demás pero uno de los que han ido cayendo en el transcurso de la concentración el último la Minyamal y en su lugar entró Rodrigo Riquel de balón por hoy Artábal la acción de Pavlovich el árbitro va a indicar falta de Pavlovich falta peligrosa para España tarjeta amarilla para Pavlovich y buena oportunidad para el equipo español como fue aguantando y Artábal para recibir el balón y ganar la posición a Pavlovich que le acabó haciendo falta y además se ha llevado la tarjeta amarilla yo creo que no podrá estar en el siguiente partido tenía tarjeta casi todos los defensas han visto en esta ocasión Pavlovich y Herakovich que se la van a perder Milenkovic casualmente no tenía que también es el otro central que la ha visto están pidiendo tarjeta roja a los fuertes claro es que era si no el último casi casi bueno tenía al otro central estaba muy cerquita pero igual no llegaría pero bueno es verdad que está al límite podría ser perfectamente roja Milenkovic estaba cerca pero quizás no llegaba a ese balón y bueno ha tenido suerte ahí Pavlovich porque podría haberlo expulsado perfectamente el colegiado un movimiento de Miqueloy a Jabal y de gran pase de Pedrit a ver bueno pues atención a la oportunidad en el lanzamiento de falta para el equipo español hoy no está Grimaldo sobre el césped que veníamos hablando en los últimos partidos de lo bien que se le da mira va a revisar va a revisar la jugada el árbitro para ver si es roja porque le están llamando desde el bar y puede haber y puede haber roja para Pavlovich y lo estima así el árbitro del partido está revisando una posible tarjeta roja y estamos viendo a Daniel Stefanski el árbitro polar combinando la jugada tiene que determinar si es una acción de gol si es una ocasión manifiesta de gol que si que lo es si el otro central ojo que va a revisar vamos a ver va con la amarilla en la mano con la tarjeta amarilla que bueno es típico tumulto de la de siempre no sacan un corner no sacan una falda y tal tarjeta roja aquí lo que es no juego del mero 3 no se muy bien porque ha sido el balón se iba alejando desde la zona ha ido perdiendo 2-0 no se siguen Joselu y Brian Faragoza ahí en la banda esperando para entrar van a esperar al lanzamiento de esta falta está Les Vaina y está Ollarjaval vamos a ver cuál de los dos bueno por base no les va no no y 3-0 de España él está pasando ha servido por la cara no está están arrasando yo digo chicos básicamente pues se ha llegado a sacar lo que sería la falta y nada y falta pues ejecutado a la perfección es que no hay más a la escuadra como dicen haciendo el efecto este de que tira básicamente dándole lo que sería curvatura pasa por encima de lo que sería de la barrera y ya está y entra y gol le agamen ahí y meten ahí lo que sería bueno sacan ahí lo que sería Baena le abre a Enzaragosa a ver Morata también que ha metido ahí su golito y hay cambio también en las filas serbia se retira abatido Mitrovic muy cansado Kavit Bajo por un defensa lo que ya sabe que es el capitán y entra Simic y el audio bueno pues le ha intentado ahí un poco Serbia con muy poca gana y ahora ya está viendo que 2-0-3-0 y lo que no quiere perder es por 7.000 millones de goles del jugador expulsado de Pavlovich y bueno si lo tenían difícil ahora con el gol de Alex Baena con un jugador menos va a ser prácticamente imposible es muy buen lanzador y ha metido auténticos golazos desde la banda izquierda tiene un disparo magnífico Alex Baena que firma un partido extraordinario y bueno ganas de ver a Brian un perfil muy diferente encarador uno contra uno yéndose casi siempre por dentro muy chisposo a ver si tiene tiempo para intentar rompar otros de veces gol de Alex Baena en el tercero para España en el canal teledeporte al término del partido tendrán las reacciones de los protagonistas las mejores imágenes estos goles el resto de goles que se están marcando en el día de hoy en otro día exitoso para la selección española que se está imponiendo 3-0 que casi hasta parece corto con todo lo que ha hecho España ahí está Pedro Porro y bueno siento Serbia también ha botado la ventana bueno la ventana ha cambiado porque ha habido una en el descanso pero vamos los cambios y ha agotado todo nos sienta larguero Pedri volea del ganario dentro de Delane que se va al travesaño para todos un montón de jugadores como tú decías hasta siete bajas con respecto a la final de la Eurocopa un montón de jugadores que están participando que lo están haciendo genial que bueno que están demostrando por qué están aquí Pedri ahora esta jugada de acción de Pedro Porro buenísima con ese pasaje a Pedri qué pena Mendi para jugar con Ullarzabal ya le dobla a Pedro Porro sigue Ullarzabal se desmarca José Lu vamos a ver Ullarzabal apertura para Cucurella abre Cucurella hacia el lado izquierdo insiste España vamos a ver ese centro imposible para Ullarzabal así que cambios y vamos viendo porque van metiendo los cambios juega un poco Luis de la Fuente ahora mismo está la última ventana de cambio será tres jugadores por Dani Vivian por Dani Vivian bueno cambio importante porque vamos a dar un dato sobre este hombre sobre Fabián Ruiz minuto 81 ganando 3-0 contra 10 jugadores malo será que se nos escape el partido estábamos aguantando pero queríamos decir ya que Fabián si hoy gana España toda punta se va a convertir en el jugador que más partidos ha disputado en la historia de la selección española sin perder 33 partidos con el de hoy el de Fabián que no ha perdido ninguno con la selección todo un talismán desde luego hay 42 partidos sin perder nada más no el jugador con qué mejor estadística tiene y luego siempre hablamos Juan Carlos me voy a destacar siempre hablamos de la parte ofensiva de lo bien que juega España pero también hay que destacar la solidez defensiva que tiene este equipo apenas hemos visto solo una ocasión a David Raya esta noche de los 25 partidos con este que va Luis de la Fuente se lo ha recibido 14 goles y creo que es importante destacar esto porque porque esencialmente también el equipo muestra mucho compromiso todos los jugadores y recordar y hacer énfasis en el contexto en el que se da este partido 181 el Cervé está deseando que esto acabe en un nuevo chaparrón en el estadio en el 1982 doble cambio en España se han ido Vivi y Fabián y ha entrado como García y a Leigh García una Leigh García es el antiguo jugador de Giron actualmente está jugando en el Bayern Leverkusen si no recuerdo mal y en el Bayern 0-4 uno en el Bayern Leverkusen bueno el equipo de este que va a traer en la Red Bull y luego sería que Barca como jugador de Barça por mucho que tenga pocos años pues no le van a dejar que gripe de velocidad y esa capacidad para entrar por la banda va a llegar Ollarzabal de nuevo el control de Ollarzabal otra vez es bueno ese José Luel que ha jugado con Pedro Porro de nuevo Ollarzabal Ollarzabal para Pedro Porro va tocando la pelota del equipo español se desmarca Pedri recibe Ollarzabal José Luel sale ahora del área Pedro Porro con el balón Cubarsí espera detrás es el que va a recibir entonces Ole Ole en la grada España ha ganado 3-0 Leigh García que abre para Cucurella se va otra vez Ryan por ese lado izquierdo con el Herakovich que Herakovich ha sufrido con las llegadas de Alex Baena ahora le toca a Brian Zaragoza atención ahí a Cubarsí Cubarsí que juega para Ollarzabal Ollarzabal buscando el posible centro no el que va a sentar es Pedro Porro el envío de Porro no llega José Luel por poco va a llegar Brian va a llegar Brian Zaragoza por detrás estaba Cucurella ahí va Brian Zaragoza que se la va a jugar intentaba salir del regate pues no salió la primera va a intentar salir a la segunda 1.83 se gusta a España con superioridad numérica no se conforma con un 3-0 que la código de cara en empatar la verán haciendo el rollo y aparte de estadísticas personas es importante meterlo más en los goles posibles peligro le va a llegar a Pedro Porro a ver cómo la engancha Pedro Porro José Luelo pues ya está de a punto que le impacta ahí un poquito mejor al balón no tenía otra opción más que lo que es el recurso que sacó ahí para intentar rematar y está dañado en el terreno de juego el central en el taconazo le ha hecho daño José Lua a Milenkovic al jugador de Nottingham Forest el partido parado minuto 84 les decíamos que les vamos a dejar aquí en la 1 con David Broncano imagino a Broncano y sus amigos compañeros viendo todo el rato el partido sin parar y hoy fuera de su horario habitual por el fútbol bueno pues tenemos una nueva edición de la revuelta será con Broncano aquí en la 1 al acabar el partido humor inteligente para todos los públicos pues va a poner la pelota en juego el jugador número 4 que enfocaban en el servicio que lleva el brazalete capital de 84 quería desbordar pero aguanta bien su par la jugada termina en una volea desviada de porro a la frontal que es lo que dicen pero falla los cálculos o sea servidor podría ganar lo que sería 10 puntos y empatará puntos con España y en principio tenemos ganar la bola pero no está nacido o sea que ojito jugarán la final 4 en el mes de junio vamos a ver si es España porque en ese caso podría tener la posibilidad de defender el título conquistado en Rotterdam el año pasado es Cucurella Cucurella para Lix García de nuevo Cucurella con Brian Zaragoza ahí se va Brian ahí se va Brian por velocidad intenta ese de Kuni sigue Brian Brian el disparo con la derecha yo no sé si le dio a Pedri caro porro lanzamiento alto que ya va el rechace Pedro Porro pero nada ahora ya las nubes pero bueno por lo menos venía a Zaragoza y lo está haciendo bien de revulsivo esto es lo importante aunque no mal que asiste y estábamos en cosas que ya os cuento que fuera un partido por lo que sea necesitamos hoy ganar iba el partido de España 0-0 o sea bien o sea lo que está haciendo como tal pero un 2-36 se fue en velocidad Brian por la banda saca el disparo el rechace le cae a Porro que vuelve a intentarlo desde la frontal otra vez el balón no fue entre palos España va a resolver estos dos partidos del mes de octubre de momento con un gran fotito de Baena por celebrarnos el gol por si no le ponéis cara balón para Hoy Arzabal que ya pasó lo mismo el otro día en el final del parche al capitán de la selección española al irse Álvaro Morata le ha pedido el brazalete el otro día también había sido sustituido y fue Laporte que con esta convocatoria de circunstancias por las bajas ha cambiado también la jerarquía en los capitanes el primero es Morata después Hoy Arzabal con 39 partidos y luego Laporte con 38 el siguiente es Fabián con 33 como decíamos antes y ni una sola derrota había retrasado ese ese balón Simic Simic para Maximovic que juega con Raikovic los servios lo que intentan es llegar al final del partido con con el daño ya que que tienen encima con ninguno más si han hecho el intento de contraataque pero bueno visto que no había ninguna opción de continuidad viene iniciado por Jovic con esa maniobra en el centro del campo y bien reaccionado por parte de la selección española en esas en esas transiciones España las ha tapado muy bien esas transiciones principalmente por la buena presión tras pérdida pero luego si Serbia ha sido capaz de salir alguna vez la recuperación ha sido muy rápida y eso hace pues que prácticamente hayan tenido ninguna ocasión a ver que se puede hacerse con esa pelota el tiro de José Lu perdón a Chapi siendo la derecha de Raikovic los servios ya salen con el balón con poca moral si Serbia está buscando que ya no pase nada más que acabe el partido que no recibir más goles porque los goles luego pueden ser importantes en la lucha pero en el segundo puesto y España sigue haciendo todo muy bien y siendo más efectivo en esta segunda parte creo que España un gran partido uno más y lo que decía lleva solo un gol en estos cuatro partidos portería cero no ha sufrido nada hoy el otro día contra Dinamarca tampoco y es uno de los datos a destacar también la soledad que demuestra y que no nos quedemos solo con lo ofensivo decía Luis Molomini que fue seleccionador entrenador aquí en España chicos bien moral óptima Serbia ahora chicos ha tenido lo que podemos y moral pues regular bueno yo creo que España superior están con uno menos están perdiendo 3-0 y que le vas a pedir y yo creo que tampoco entraba dentro de sus pronósticos poder quizás sacar un punto aquí sí pero poder ganar no y bueno pues ha sido un poco lo que se esperaba bueno aún están ahí la guerra luego no no están están porque tienen 3 puntos el otro partido del grupo está con empate a 2 y ahora mismo España clasificada a 10 puntos Dinamarca 7 así que Dinamarca tendría la posibilidad de pelear por la primera plaza con España pero Serbia tiene 4 es decir no están mucho menos totalmente eliminadas aunque lo tengan más complicado lógicamente que los daneses pero no están eliminadas y es probable que Dinamarca pierda en Dinamarca contra España y eso si Serbia gana los pondría ahí con los mismos puntos va a haber 3 minutos 3 minutos para disfrutar más del partido por parte de España para sufrir un poquito más por parte de los serbios como decíais atención que se lleva la pelota Jovic no falta es falta es falta de Jovic va a recuperar la pelota del equipo español 20.345 espectadores que es un lleno total en Córdoba apuntabais además hace un momento que seguramente en el próximo partido de la selección en Dinamarca España y los locales se jueguen el primer puesto de grupo que tiene algo más de importancia más allá del prestigio que da porque el que gana el grupo claro se asegura la repesca para el mundial de 2026 que ojalá no nos tenga que hacer falta recurrir a la repesca pero bueno nunca está mal tener ese as en la manga esa última bala mientras veíamos ahí a Andrija Maximovic que apenas ha podido intervenir en el partido el balón al lado izquierdo para Birman Cevich Birman Cevich atrás jugando con Simic recordemos que Serbia está con uno menos por la expulsión de Paolovic lo que supuso la entrada de Simic un defensa en el lugar de Mitrovic Mitrovic ya está bastante cansado ahí está Andrija Maximovic jugando con Birman Cevich intenta ese Birman Cevich de Kubarsic le quitó la pelota a Kubarsic acabó jugando con Vivian ahí no ha podido llegar Pedri la pelota de nuevo para Simic Simic al lado izquierdo Birman Cevich vamos a ver Birman Cevich el envío fuera el disparo fuera ha sido de Simic la segunda jugada que ha hecho Serbia todo el partido el lanzamiento de Simic se ha marchado a la izquierda de la virralla vamos a cumplir ya dos minutos de los tres de tiempo añadido España ganando 3-0 la uno televisión española con la selección nacional en su camino hacia la Final Four de esta liga de naciones donde defiende título este es Pedri España que le basta con mantener el control del balón y tratar de forzarse y tiempo en este minuto que nos queda una jugada más con la Kukureya Kukureya para Brian Zaragoza ahí va Brian muy como se ha ido Brian de Kumic sigue Brian Brian al disparo Raikovic ha sacado Raikovic que va a correr a bloquear la pelota no se fió a mucho de lo que pudiera hacer ahí Birman Cevich y ha acabado por hacerse con el balón después de una nueva jugada de Brian Zaragoza es caro tiene Brian Zaragoza con Carlos y buen partido de Raikovic ha sacado dos o tres dos o tres balones ha recibido tres el penalti se fue a las nubes pero ha parado para evitar que Serbia se vaya de aquí con una goleada mucho más gorda bueno pues ahora es balón para el conjunto serbio apenas cinco segundos para llegar al final de la primera parte les vamos a dejar con David Broncano no se acabó no si 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 se acabó final del partido y todo el árbitro se acabó el partido España tres Serbia cero los goles de Lapor Morata y Alex Baena el acerito de falta el abrazo de Luis de la Fuente y estoy todo bien con el que nos despedimos gracias Mario gracias Chapi Roy a todos los compañeros y a todos ustedes por seguirnos desde Córdoba un saludo muy buenas noches termina como digo el partido como digo que hubo una victoria por parte de España como digo tres cero y nada y lo he dicho chicos nada ganan lo que sería como digo España os enseño ya lo último lo que sería la fase de grupo y no tiene más como digo España el primero con diez puntos han dicho los comentaristas que estaba asegurado lo que será la segunda posición en la que digo quedan seis puntos en disputa los puedo ganar servir el partido tercero en principio ya tenemos que tener pero matemáticamente tiene que hacer un punto como un poco España para pasar que os recuerdo que los dos primeros pasaron a la fase final pero bueno termino por aquí lo que sería el partido bueno el partido y el extremo espero que os haya gustado y nos vemos adiós